Bien, pues aquí ya les he presentado a tres de los anteriores de Cina. Este simplemente es un cuadro que representa las especies de sábios, de dinosaurios colombianos, no le dicen más importancia que hay una estrella para centenares, cristamires, pero el número de estimaciones es que se utiliza a otra charla. Y con esto a cabo, este recrea un ejemplo de Pasternia, por ejemplo, o de lo que veíamos con el Jali, incluso una escena que se ha visto cuando iniciaron la charla, que es el impacto que hubo en Yucatán hace unos 60 millones de años. Ahí, cuando los aubes desaparecieron de la Tierra, es cuando los primeros mamíferos, que eran chiquiquines y nocturnos, que había que suceder, pues comenzaron a ocorrer la Tierra y al final fuimos primates y al final somos humanos. Pero en palabras de Nietzsche, según dijo él, dijo, pero aún hoy sigue siendo aún más mono que cualquier mono. Esto es un marismo navegante, es decir, todos nos ponemos en el centro del árbol, pues porque somos humanos, necesitamos tener algo a lo que agarrarnos, y no hace la gente, y yo no las estoy cuestionando. Desde el punto de vista, ni yo, ni mi pueblo con todos los respetos, que también es el pueblo que dice aquí, ni mi planeta, ni mi galaxia, es el centro de nada. Porque es un marismo. Gracias. Gracias.